Yo, que pa'o, de nuevo, los anormales, el junte que el enemigo no pidió, el M-A-S-O, el press, el redimido men, el fenómeno y el presidente, mi gente pendiente que el asunto se puso a riel. Se juntaron nuevamente el Otero y el González, y cuando eso sucede, ustedes saben lo que sale, somos responsables y sus mentes naturales, no pueden entender lo que hablan estos anormales. Anormales, eso es lo que somos, los anormales, son los que creemos, los anormales, son los que decimos, los anormales, eso es lo que somos. Yo, el fenómeno, fenómeno, si te gusta el pollo, la chuleta y el filete de res, en lo mío no hay carne, yo no soy de tu interés, yo no voy con la corriente, yo voy al revés, yo represento el reino de la marca del peso, a ti lo normal es creer en lo que ves, yo creo en lo que no veo, como Rolo me enquellece, expandiendo la palabra de Luquillo a Mayagüez, se juntaron nuevamente el fenómeno y el presidente, estamos haciendo la diferencia. Eso se llama usar la inteligencia, los enemigos ponen resistencia, pero es más fuerte nuestra persistencia, que es inconsistencia y perseverancia, y nos gusta hacerlo con excelencia, prueba un poco de nuestra sustancia, y te sacaremos la mala influencia. Yo creo que por la sangre de Cristo, se convirtió en ministro, para su gloria, soy un anormal. Me juntaron nuevamente el Ortero y el González, y cuando eso sucede, ustedes saben lo que saben, somos responsables y sus mentes naturales, superen y entienden lo que hablan estos anormales. Anormales, es lo que somos, dos anormales, por lo que creemos, dos anormales, por lo que decimos, dos anormales, eso es lo que son. Yo, el redimido men, ando con el presidente, dos anormales, el presidente Mazo y el fenómeno. Yo, pero la producción no fue por cualquier persona, no, es el supersónico, Jetson, el supersónico, dominicano en Boricua, Boricua en México, cambiando el ambiente natural, por lo sobrenatural, esto es anormal, ok. Phenomenal Medición. Phenomenal Medición. Phenomenal Medición. Phenomenal Medición. Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas, no duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte Porque esto es África Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar tercero, para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Porque esto es África Porque esto es África